Javier Solís y los Pancho juntos, me los llevo. Yo quiero el de los Náufragos. Este primer longplay de Piero es sensacional. Quiero el segundo volumen de Juguemos en el Mundo de María Elena Bolsch. El nuevo de Sandro para mí. En el nuevo catálogo CBXC están sus 20 nuevos longplay. Salieron redondos. Pídalos ya en su disquería.